Una tarde, una nube comenzó a tapar el sol Y un milagro de colores con la lluvia apareció El arcovíris que brilló llenando todo de color que apareció ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! Beto, azul, verde, amarillo y rojo Beto, azul, verde, amarillo y rojo Beto, ven, asómate, asómate, mira Lloviendo y tamaño solesote ¡De veras! Se me hace que alguien está haciendo macha ahí en el cielo ¡Claro! Entonces ya no tarda en llegar Carlitos ¿Cuál Carlitos? Carlitos, el enanito del tesoro ¿Cuál tesoro? El del arcovíris ¡Mira, Beto! ¡El arcovíris! Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¿Qué? Ah, qué bueno! Una tarde en una nube comenzó a trapar el sol Y un milagro de colores con la lluvia apareció El mar no dirige brilló Llegando todo de color que apareció ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno que es! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! Ahora que payaso solicita tu atención Te necesitamos con tu participación Cantemos llenos de emoción En esta fiesta de color que apareció En el cielo En el cielo ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! Es una fiesta en el cielo De color ¡Ah, qué bueno! 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 Gracias.